Bueno, en principio la seguridad como política de Estado, como política de Estado real, ¿no? Nos parece que más allá de las cuestiones discursivas, a partir de este trabajo mancomunado con la provincia, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el ministro Ritondo, la inversión municipal, el fondo de seguridad que todos los intendentes tuvimos en el año 2016, que nos pone en un lugar que creemos que es el de donde tenemos que estar, que es resolviendo todos los días los problemas de nuestras comunidades, nuestra gente, nuestros vecinos. Así que bueno, agradecemos nuevamente, nosotros hoy vamos a contar con 46 vehículos, arrancamos con 11, lo dije hace un ratito y la verdad es que en el avance de los controles, de las puestas policiales, de las cámaras de seguridad y la tarea de prevención, nosotros tenemos como intendentes que trabajar mucho en la prevención en materia de seguridad, contar con las herramientas tecnológicas y fundamentalmente con la decisión de no escatimar recursos y de trabajar juntos. Yo en esto no hay ningún tipo de diferencia, ¿no? Es un problema que hay que atacar gobierno provincial y gobiernos municipales para terminar con el flagelo de la dilucuencia.